Música 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 Su presenta su nueva tienda aquí en Mega Plaza Fan Zoom Store, bueno pues acompañame y mire todo esa cosa Música 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 Me dicen mi camarógrafo que usted es uno de los organizadores de acá de Bento Bueno nosotros estamos encargados de todo lo que es marketing btl que somos los que hacemos contribuimos en parte al desarrollo de este verlo como no estar en el centro de movimiento en el centro comercial que más mente deberíamos temíamos que estar acá y tenemos un concurso así que nos invitó a venir tenemos el samsung mega selfie como pueden ver si me acompaña para sacar ya me paro ahí listo ya enfocas allá enfocó allá y ya le acordaron chicos samsung megaselphys sube su samsung megaselphys hashtag samsung megaselphys arroba samsung ahí está samsung mobile p la subes a twitter y puedes ganarte una tablet muy bien abriendo las tiendas aparte de eso si nosotros abrimos una tienda en la chocke y en angamos sí y también acá es lo más importante en el hotel en el de lima por eso nosotros abrimos pero sí imagínense que ella me está acompañando y yo soy el que quiera saber de celular explícame acerca de ese celular galaxy s 5 este es el equipo premio que tiene lo que es la tienda samsung que es el galaxy s5 que tiene una gran cámara de 16 megapíxeles y también tiene una cámara de 16 megapíxeles y también tiene una cámara que es el modo hdr botón enriquecido que nos va a permitir tomar fotos a contraluz para que no les salgan borrosas las imágenes o en este caso con sombra el equipo que te vas a llevar el equipo te enamora más el equipo te enamora más el equipo te enamora más el equipo me НапTely el equipo te enamores